Mañana estaré en disputa el título mundial pesado del CMV, se completa la trilogía The Anti-Wilder y Tyson Fury. Y bueno, pues en el tema del pesaje, 277 libras Tyson Fury, mientras que en el caso de The Anti-Wilder, pues nada más y nada menos que 238. No hubo cara a cara, por cierto, nos quedamos con las ganas de ver un cara a cara, porque las últimas veces que ha habido cara a cara entre estos dos, pues se han metido en problemas. Y los organizadores dijeron, ¿saben qué mejor? Desde la distancia. Y en la distancia también se estuvieron diciendo sus cosas. Mañana en Las Vegas es el combate. Y los invitamos, obviamente, a que no se pierdan esta pelea. Nosotros vamos a viajar hasta Las Vegas. Gracias, Bernardo Osuna, David Feitelson. Nos tienen las últimas novedades de cara a lo que va a ser el tercer episodio entre Tyson Fury y The Anti-Wilder. Adelante, señores. Un placer saludarles desde la ciudad de Las Vegas en compañía de David Feitelson. Soy Bernardo Osuna. Como es debido a una cobertura, David, aquí en la ciudad de las luces. Estamos para Fury Wilder 3, la ceremonia del pesaje en la cual ambos detuvieron la báscula en lo más pesado que han estado en su carrera. 238 para Deontay Wilder. Son 7 libras más que la pelea de revancha. Y 4 más para Tyson Fury, que detuvo la báscula en 277. Tus impresiones del físico de ambos peleadores y lo que puede significar al momento de subir al ring. Sí, realmente, Bernie, el físico de Tyson Fury a mí no me dice nada. Es decir, tú lo ves a Tyson Fury y dices, no das un quinto por él. Incluso lo ves en los nuevos tiempos en los cuales el boxeador prepara su físico de manera impecable. Usa un nutriólogo. Vemos a Anthony Joshua, vemos a Alexander Usyk, vemos al propio Dental Wilder. Y realmente son boxeadores que mantienen un físico impecable. Pero Tyson Fury no. Y eso no le evita ser, para mí, el mejor de todos los pesos completos de la actualidad. El que mejor se mueve, el que tiene más habilidades para caminar el ring, que tira diferentes golpes. Yo la verdad es que creo que la cuestión no está en el peso. Entiendo que Wilder quiere ganar un poco más de fuerza para cuando arremeta físicamente, le eche el cuerpo encima Tyson Fury. Pero me parece que la clave va a estar de la pelea en lo que pueda cambiar Dental Wilder de lo que hizo hace 18 meses. Y bueno, el tema mental. Ya hablamos del aspecto físico de estos peleadores. Tenemos a un Tyson Fury que tuvo que posponer el combate debido a que le dio COVID. Estuvo en Inglaterra donde nació su hija prematura. Estuvo en el hospital por varias semanas. Dice, ya ha superado eso. Ese reto ya estoy listo para pelear. Y tenemos a un Diancie Wilder que tiene el tema mental de saber que este hombre lo avasalló arriba del cuarilatro hace 20 meses. Y que ahora tendrá que surtir lo que es o sortear lo que es el reto y el rompecabezas que es Tyson Fury. Sí, de acuerdo. Uno parecería que Tyson Fury tiene ventaja en eso, Bernardo. A pesar de que su historia de vida cuenta con tiempos de depresión, donde adquirió mucho peso también por temas de salud mental. Que eso es muy importante. Lo acabamos de ver en los Juegos Olímpicos en diferentes facetas. Con atletas de un gran y gran impacto. Yo creo que en ese sentido, a mí me parece que Tyson Fury disfruta lo que hace. Desde que yo lo veo tomando un micrófono en la conferencia de prensa, provocando a todos en el pesaje y encima del cuadrilátero, está disfrutando lo que hace. Y eso le da una ventaja clara sobre Don Ty Wilder. Ahí veremos entonces qué pasa en esta trilogía. Porque cuando se habla de los pesos completos, la responsabilidad de Fury y Wilder es enorme. Porque las trilogías de los heavyweights han pasado a la historia. Con David Paitelson, yo soy Bernardo Osuna. Regresamos con más SportsCenter. Regresamos con SportsCenter. Regresamos con SportsCenter. Encontrable.